Amar es Poli La unión es Poli Nos encontramos en el reencuentro de graduados Poli. Estamos muy felices de recibirlos. La familia Gran Colombiana los recibe con mucho cariño. Queremos que revivan esos momentos especiales que compartieron como estudiantes. Quiero agradecer a la oficina de graduados por habernos invitado a este evento. ¡Recordarse es Poli! El evento me pareció muy chévere. Pienso que es una oportunidad para volverse a reencontrar con compañeros con los que compartiste durante varios años. Entonces fue una oportunidad muy linda y un evento chévere que me parece una buena iniciativa del Poli. ¡Recordarse es Poli! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!